No, hombre, eso no va a pasar. Yo sé que crees que estoy fuera de control, pero no es así. ¿Por ustedes qué traen? ¿Qué quieren? Ahorita mismo nos vas a decir dónde está la casa de Emilio, cabrón. Es que, Emilio, no sé ni de qué me están hablando. Ahorita vas a hablar, cabrón. ¡Jálele! ¡Jálele! No, pues... Hay un primo de Germán Castillo, mi antiguo rival, que aparentemente está por aquí, por Houston, y supuestamente me anda buscando. Quiero que lo localices. Hasta tu vida, cabrón, va a quedar aquí. Hace muchos años, mi primo y yo hicimos un trato. Juntamos dinero, compramos tierras, animales. Y creamos que si alguno de los dos moría, el otro se quedaba con todo. Ahora soy más rico y más poderoso. Mira, estoy desesperado. Me hablaron unos coyotes que tienen a mi hijo secuestrado. ¡Vamos! ¡Levanten a este cabrón! ¡Bona atención, carajo! Está bien, comandante. Sé que está molesto porque tomé la iniciativa en el operativo de ayer. Pero con esa gente no se puede tener contemplaciones. Ellos tiran a matar. Como dicen los viejos de antes, un buen hombre debe tener un buen caballo, una buena camioneta, una buena pistola y una buena vieja. ¿O qué? ¿No la tengo? ¡Esto, buscando, perro! ¡Vaya por ese cabrón que no se perde! ¡Suéltale al arma porque mata a esta pinche vieja! ¡Suéltale, compadre! ¡Despacito, despacito! ¡Y tú también suéltale, compadre, si no quieres que mate a tu amigo! ¡Tú irás!